Son los seres malignos. Ser maligno. Su jodida. Mi dedito. ¿Me va a morder? No me muerdas, ¿eh? ¡Ah, ah, 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 ah! Es un asesino. Me está atacando como si fuera un tigre leonado. ¡Ah! ¡Qué cabrón! ¡No muerdas! Oye, no seas mala. ¡Yo se lo puedo! ¡Ay, muerde! ¡Muerde! ¡Muerde a usted! ¡Au! Como me muerde la picota. Sería un puntazo. Pero no me va a morder. Muérdeme la picota. No me va a morder. ¡Muérdeme cómo me veo agüita! ¡Ahora, lámela! ¡Lamelo! Vamos a ver. Esa es la grande. Y se llama Nola. Y esta es la pequeña. Y se llama Yara. ¡Ah! ¡Qué cerda! ¿Cómo muerdes? ¿Por qué eres tan mala? ¿Por qué eres tan mala? Mira. Muérdense. Muérdela. ¡Muérdela! ¡Muérdela! la hera ahora arras cari 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 cari